muy buenas tardes amigos espectadores de binks televisión un programa más aquí con ustedes este programa semanal que emitimos desde nuestro nuestra cafetería habitual el 33 400 de avilés y que hoy por una circunstancia que ahora van a ver y comprobar pues nos hemos salido de nuestro territorio habitual buenas tardes amigo juliano vamos a hacer algo que no hemos hecho hasta ahora que es como digo salir que te alguna vez hemos salido ya de nuestro plató de nuestro estudio pero en asturias y esta vez vamos a cruzar el charco vamos a cruzar el charco de una manera brutal porque son muchos kilómetros los que nos distancian y nos vamos a ir hasta colombia nos vamos a ir hasta una ciudad que se llama bucaramanga y allí vamos a vernos con un señor que ya tienen ustedes en pantalla que se llama nos lo va a aclarar porque yo por redes sociales lo conozco como carlos requintero vamos a saber si es apellido si es un seudónimo si que es buenas tardes carlos desde españa y en colombia buenas tardes juan muy contento de estar acompañándonos hoy con mi hermano en este lindo espacio de música y de charla alrededor del arte bueno pues mi nombre oficial legalmente es carlos al mes quintero pero tocó un instrumento que se llama el requinto entonces el juego de palabras termina siendo muy interesante porque el nombre artístico es carlos requintero muy bien está aclarado es que comentábamos ahora julián y yo al principio del programa será requintero su apellido la casualidad que se apellida requintero ya de que el apodo bueno y así pues justamente fue un juego de palabras de un amigo diseñador que al final con mi hermano pues llevamos tocando más o menos 18 años juntos y bueno pues requinto y triple dijo que los requinteros los requinteros son ustedes entonces ahí nació como esa apuesta artística carlos bueno pues les vamos a contar el por qué de hoy aquí con carlos requintero las nuevas tecnologías las las redes sociales pues hacen que uno repare a veces así a la fuga de ciertas cosas nos llamó especialmente la atención una de las grabaciones que hay subidas por youtube o alguna otra red social nos llamó especialmente la atención y lo que fuimos rápidamente a ponernos en contacto con carlos requintero vimos que incluso había salido también de su tierra que había estado ya en españa en algún sitio aquí en españa y decidimos ponernos en contacto con él que es lo que estamos haciendo esta tarde antes de nada me gustaría leerles tres cuatro líneas de quién es carlos requintero un poco a modo de currículum no leerlo entero porque es bastante extenso pero sí aquellas líneas principales que estimamos deben ustedes de saber carlos requintero nació en la ciudad de bucaramanga en 1991 es maestro en música de la universidad autónoma perdón de bucaramanga con distinción cum laude actualmente es estudiante de maestría en políticas públicas y desarrollo de la universidad autónoma de bucaramanga su trabajo se ha encaminado en la interpretación de instrumentos tradicionales de la región andina colombiana triple y triple requinto que ahora escucharemos de manos de carlos y algún familiar desde hace de nueve años se ha enfocado en el estudio de la mandolina clásica y latinoamericana teniendo como referencia a maestros como florentino calvo ricardo sandoval y hamilton de holanda como requintista ha ganado varios de los más importantes festivales a nivel nacional junto a su hermano manuel eduardo y al trío instrumental macaregua tales como el festival mono núñez el festival nacional del pasillo el festival nacional de interpretación y así una buena reta y la de festivales repito por no hacerlo mucho más extenso sino que lo que importa es ver el arte de en este caso escuchar y ver el arte de carlos requintero vamos a si te parece bien carlos o si tienes alguna reseña más que añadir a este pequeño currículum que yo he resumido muy mucho si quieres añadir alguna cosa lo hacemos en este momento y si no pasamos a escuchar y verte con el instrumento que previamente me gustaría que nos definieras y nos contaras algo acerca de él y luego la pieza o la obra que fueras a interpretar perfecto juan sí pues quería quería hacer una pequeña anotación y es que yo he tenido la oportunidad junto junto a mi hermano de participar ya en varias ocasiones en un festival muy bello que se hace en la coruña que hace una gran gestora que se llama rosa y se llama el festival de pulso y púa ciudad de cristal y es un evento que tuve la oportunidad la fortuna de estar 2018 2019 y 2015 también hace un tiempo antes entonces este año estuve en bilbao haciendo unos conciertos también en el mes de febrero marzo entonces españa es un país que apareció mucho y que tiene una riqueza cultural muy interesante y justamente de ahí es que vienen pues estos instrumentos que tenemos hoy que compartirles a todos ustedes a todos los televidentes y es porque estos instrumentos que tenemos en nuestras manos que es el triple y el triple requinto son instrumentos que llegan y que digamos que vienen de una línea familiar de lo de toda la influencia por supuesto no solamente españolas y europea africana y propia local y son un instrumento que bueno que digamos que aunque su origen definido no está claro si hay unas teorías muy fuertes sobre sobre la vihuela española y sobre el timple canario que son dos instrumentos que vienen de españa directamente y que fueron deformándose y fueron como reconstruyéndose aquí en américa latina y que bueno en colombia específicamente dieron este este proceso a la creación de esos dos instrumentos también existe la bandola andina colombiana que es un instrumento que viene directamente de la bandurria española entonces tenemos una gran influencia de los instrumentos por supuesto también de las músicas y vamos a interpretar una obra que es una canción que es muy interesante porque es lo que representa estos dos instrumentos aquí en nuestra en nuestra región en nuestras músicas andinas colombianas el ritmo se llama torbellino que también viene de esa de esa influencia directa inclusive hay una obra de que se llama la gallarda napolitana que es una obra más o menos del siglo 16 17 que suena que es como el primer vestigio directo que hay de ese tipo de música entonces el torbellino es un es un ritmo que normalmente se se improvisa mucho hay un hay un círculo armónico constante que está todo el tiempo girando por eso es por eso la palabra torbellino y sobre eso hay una melodía hay un contraste ahí hay un virtuosismo que es el requinto el que lo hace y el triple siempre va a ser el instrumento acompañante entonces este es un torbellino que escribió un maestro que se llama luis leguizamón y se lo hizo a otro gran compositor y otro gran requintista que se llamó jorge ariza entonces en el juego de palabras también en la obra se llama jorge arizal y 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 ¡Gracias! 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 A mí me gustaría que nos hablaras un poco del instrumento concreto que tienes entre las manos que aparte de ser un requinto especial porque tiene la caja tipo viola. ¡Gracias! 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 bueno músico él canta en un grupo musical aquí en españa yo aprendí a aporrear la guitarra a los 60 años así aporrearla que yo tocarla no sé sea que de músico nada lo justo quiero que me hablaras un poco de ello que tiene la forma de viola lo que es la caja el mástil casi de timple y la clavijera casi de la uf no es como me lo puedes definir y que me puedes contar de él si digamos que es un instrumento en la palabra requinto normalmente se utiliza mucho para en la música para definir un instrumento que es más agudo que otro digamos que en el caso por ejemplo la guitarra en los boleros si ustedes han dado cuenta existen dos tipos de guitarra la guitarra común y corriente la española y existe la guitarra requinto que es ese instrumento que es como una guitarra pero un poco más aguda que genera un sonido diferente y que está principalmente diseñada para para hacer los contrapuntos para hacer las introducciones para hacer todo este tipo de parte esencial de un de una de la música en el clarinete digamos que también pasa lo mismo es el clarinete y el clarinete requinto que sería casi como un soprano la palabra requinto casi que sería por la misma línea de la palabra soprano y en el caso de la de estos dos instrumentos el tiple que si bien se ha dicho es el único instrumento original de colombia declarado por el congreso nacional más o menos en el año 2002 ya que es el único instrumento que digamos que después de toda la influencia que ha habido nació aquí en el territorio y se creó por supuesto a base de muchas influencias pero que realmente es un instrumento autóctono de nuestra de nuestra región y este es el triple y este es el triple requinto que básicamente es el la misma la misma idea de lo que les hablaba los instrumentos anteriores el triple es un instrumento más grave es un poco más grande si se dan cuenta y el requinto es un instrumento que está más pensado para lo agudo para las introducciones para las melodías hay una historia muy muy bella que que habla pues un poco poéticamente de cómo nació el requinto y es que antiguamente se hacían romerías que decir que eran las caminatas hacia la virgen hacia los lugares sagrados para pedir para pagar promesas o para pedir favores a digamos que a la virgen o a dios y se iban caminando obviamente no había pues ningún tipo de transporte entonces eran dos tres cinco días caminando día y noche para llegar a pagar su promesa y obviamente llevaban instrumentos llevaban tiples llevaban guitarra llevaban instrumentos de percusión y las mujeres eran las que iban cantando entonces obviamente pues después de 1 2 2 3 días caminando pues ya las mujeres ya se cansaban o ya había un agotamiento entonces lo que intentaron empezar a hacer fue tomarla a un tip tomar un triple quitarle las cuerdas más graves que tenía y por eso de esa manera intentar asemejar la voz de una mujer entonces se habla mucho de que el requinto por eso tiene un sonido tan brillante tan claro tan definido y es porque de alguna manera intenta asemejar un poco la voz de una mujer cantando y la forma de violín o de viola ya es una una digamos que un movimiento que hubo más o menos en los años 90 en colombia porque el requinto original es igual al triple sólo que es un poquito más pequeño pero la misma forma de guitarra sólo que en una serie de constructores decidieron pues tomar una referencia del violín y hacerlo de esta manera que visiblemente pues le da le da un toque muy diferente y bueno es un instrumento que es igual que el redondo solamente cambia un poco la figura tiene 12 cuerdas al igual que el triple son exactamente igual 12 cuerdas en cuatro órdenes entonces son de cada orden tiene tres cuerdas que eso le da pues una profundidad y una fuerza sonora especial aunque antiguamente no era de 12 sino de 10 y digamos que todas las evoluciones han dado en los últimos 20 30 años en los que ya ya pues ahora pues hay instrumentos electroacústicos inclusive hasta eléctricos que ya suenan solamente conectados entonces es como toda esa influencia que hay actualmente pues en todas las músicas pero es un instrumento esencialmente todos son unos instrumentos esencialmente andinos colombianos y más o menos están están entre finales del siglo 19 ya como su construcción final digamos de desarrollo se dio más o menos a final del siglo 19 entonces son son instrumentos bastante jóvenes con respecto por ejemplo a la guitarra bueno al violín por supuesto vamos pero matan a los canarios perdón a los canarios porque ellos están muy orgullosos de su timbre aunque el de ellos se llama timbre y canario no no queremos problemas con los canarios de carlos y por supuesto de hecho de hecho de hecho como les decía hay dos teorías muy fuertes que es la vivuela española que fue la que llegó y al llegar digamos que por ejemplo el tema de cuerdas entonces antiguamente las cuerdas eran de tripa de gato de cerdo y eran muy difíciles de conseguir aquí entonces digamos que como que todo eso es ese tipo de de problemáticas fueron desarrollando los instrumentos hacia otra línea y en américa latina pasa algo muy curioso y es que tenemos una gran cantidad de primos de primos musicales en todo en todo en toda américa latina o sea tenemos el 4 puertorriqueño tenemos el 4 venezolano tenemos el 3 cubano tenemos el 3 cubano tenemos el 3 de la cubano tenemos el requinto cuyano tenemos el charango una gran cantidad de instrumentos que que vienen justamente de toda esa influencia y que en cada en cada país en cada región dependiendo de las condiciones climatológicas de las condiciones para de acceso de las condiciones de de herramientas que había se fueron consolidando en instrumentos distintos y hoy en día pues si uno hace un recuento desde puerto rico hasta argentina hay una gran cantidad de instrumentos que vienen que son muy parecidos a estos que se han pero son diferentes en muchísimas cosas y que vienen seguramente de ese timple canario que es muy que suena muy bien de esa vivuela española de la misma guitarra y bueno pues nada es un instrumento son instrumentos muy interesantes que vienen de toda esa historia la abuela de o bisabuela de casi todas las guitarras que hay por el mundo vamos a hacer vamos a hacer esta reseña que hablábamos al principio de nuestros patrocinadores carlos un segundito mira la cafetería 33 400 con su propietario al frente con ángel rodríguez donde amablemente siempre nos cede ese espacio de televisión donde hacemos el programa todas las semanas y al grupo coca-cola con su tónica royal bliss premium casi se llama la tónica y que también son patrocinadores del programa voy a aprovechar hago un paréntesis aquí y vamos a mandar un recuerdo muy cariñoso que seguramente va a estar viendo el programa porque nosotros vamos a recomendarle que lo vea y es al requinto del grupo nostalgia donde julián canta que es nino carlón seguramente hará buen provecho del programa que hoy estamos grabando como buen requintista que es nino en el grupo en el grupo nostalgia antes de seguir con la tal entrevista vamos a escuchar un nuevo tema si te parece carlos seguirás con el mismo instrumento me imagino bueno digamos que todo este todo este movimiento nuevo que hay que han visto muchos de ustedes en mis redes sociales y en el trabajo que hemos hecho con mi hermano también está muy enfocado en las músicas andinas colombianas pero recientemente hace ya varios hace unos años pero pero no tantos hemos empezado como a viajar a viajar musicalmente por medio de esos instrumentos y para otras músicas que si bien se tocan en otros contextos distintos en otros instrumentos distintos se pueden también hacer en nuestra música en nuestros instrumentos en el triple y el requinto y esto nos ha llevado pues a unos experimentos muy interesantes algunos han funcionado muy bien otros por supuesto han sido bastante bastante difíciles pero nos ha permitido mucho explorar otras culturas otras músicas y sería muy interesante para nosotros en este momento como estamos en este tema virtual y hoy estamos aquí a más de ocho mil kilómetros pero en tiempo real pues viajar en un momento hasta Argentina y hacer una de las obras quizás más famosas que tiene la música el tango de Carlos Gardel y vamos a hacer una obra que se llama por una cabeza que es un tango que es muy famoso y que inclusive varias películas grandes de la historia lo han usado como plataforma musical por su importancia y por su influencia entonces del maestro Carlos Gardel esta obra titulada por una cabeza bueno, sí listo ya está hecho ¡Gracias! 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 Sobre una de tantas que te vamos a hacer y es, es mucho más complicado tocar un requinto de 12 cuerdas, que además a mí me da la impresión de que tiene las notas un poco más agudas que un requinto clásico, ¿no? en principio Sí, digamos que son dos instrumentos distintos, pues el requinto digamos que este como tal, todas son de a tres todas son tres órdenes completos, que eran doce cuerdas, el requinto antiguo, el requinto el primer orden tenía solo dos y el cuarto el primero y el cuarto tenían dos cuerdas, el segundo y el tercer orden tenían las tres normales antiguamente era un poco más pequeño inclusive, aunque parezca pequeño, antes era un poco más pequeño, porque justamente su color agudo brillante era lo, digamos que su prioridad, hoy en día pues obviamente existen unos constructores de muy muy buena calidad en Colombia y pues en todo el mundo por supuesto cada uno en su especialidad y este es un instrumento que pues a día de hoy este instrumento es del 2007 es un instrumento que tiene más o menos 18 años ya 17 años conmigo y es un instrumento que bueno, que viene de esa generación digamos, así como dorada de los instrumentos acústicos plenos con una comodidad con unos recursos sonoros muy interesantes pero antiguamente digamos que eran mucho más artesanales entonces eran digamos que inclusive, bueno pues si se dan cuenta ya hay un clavijero de precisión aquí que es como de los digamos de última generación antiguamente era como los instrumentos barrocos o que era con era madera madera directamente cada una de las clavijas era madera y bueno pues de esa manera se fue como desarrollando todo como les digo pues ahora pues estos dos instrumentos son acústicos completamente pero ahora pues existen los instrumentos electroacústicos o eléctricos completamente que son requintos y tiples también que son más para escenarios de gran tamaño en los que hay muchísima gente y digamos que estos siguen siendo más como de cámara como para conciertos más pequeños en los que ahí no hay tanta cantidad de público porque su prioridad es la acústica y bueno nada pues es un instrumento que como les digo se ha ido explorando de a poco a pesar de que es un instrumento son dos son dos instrumentos que siempre están juntos de tradición completamente oral o sea su enseñanza es de profesor a alumno y no hay como una teoría tan específica escrita como si pasa por ejemplo en la mandolina o pasa en la guitarra o pasa por supuesto en el violín que hay métodos que se han escrito a lo largo del tiempo estos instrumentos siguen siendo muy fuertes de tradición oral entonces también eso le da un significado muy especial porque aquí digamos que los grandes maestros ya personas mayores son los que tienen todo ese conocimiento y es donde está todo ese poder de desarrollo del instrumento Echémosle un poco de imaginación a esta tarde y veamos que este bolígrafo que tengo en mi mano yo fuera mago y esto sería la varita mágica y a golpe de tic yo te concediera en este momento estar actuando en vez de aquí en Binks Televisión en España en un escenario que tú eligieras a nivel mundial ¿cuál sería? muy bueno es una pregunta difícil existen escenarios interesantísimos y festivales de mucha influencia digamos a nivel latinoamericano o a nivel europeo o a nivel inclusive norteamericano pero bueno pues creo que creo que uno de los escenarios chéveres interesantes en los que podríamos tocar son esos grandes festivales que hay en Europa de música folk de esos festivales grandes en los que convergen todas las culturas del mundo de hecho el año pasado pues estuve tocando en el festival de culturas del mundo de Ghana en Francia y fue una cosa una experiencia maravillosa porque es como compartir con tantas culturas y creo yo soy un fiel creyente que la música tiene una única esencia es como un Big Bang yo pienso que lo asemejo un poco con eso como que hay una esencia pura y por supuesto al momento de explotar en todas las direcciones se creó un movimiento una cultura una identidad todo pero todo viene de lo mismo entonces claro cada instrumento tiene su complejidad pero yo siento que así como tocamos ahorita Gardel también podemos tocar seguramente música del oriente del mundo de Japón de China así también por supuesto las músicas académicas clásicas que llamamos de Bach Mozart Beethoven pero también nos podemos ir al country de Estados Unidos pero siempre viajando con el mismo instrumento porque todo es una esencia pura y única se nota estás estudiando política no ciencias políticas pero se nota porque eres muy político no te mojas no muchas gracias pero sí igual igual sí o sea lo que pasa es que ahorita en el mundo si uno dijera bueno claro pues existe el Carnegie Hall por ejemplo en Estados Unidos que es como una de las grandes mecas del mundo pero pues igual de todas maneras sí es importante que para mí todo escenario desde el lugar más sencillo hasta el más grande digamoslo así desde que uno pueda hacer la música bien y pueda tener un público maravilloso creo que es igual de valioso que cualquier otro el no declinarse por uno no significa que los demás no importen ni mucho menos pero bueno lo que pedíamos era ese escenario y nunca se sabe el poder de la televisión dónde puede llegar que un día pues de la misma manera que nosotros contactamos contigo alguien puede estar escuchándote y decide llamarte y llevarte al escenario que acabas de describir cuéntanos qué nos vas a ofrecer ahora Carlos y seguimos con la entrevista bueno yo creo que vamos a vamos a seguir subiendo ya fuimos a Argentina hay otro hay otro país que tiene unas músicas muy interesantes que es Paraguay donde el instrumento principal de Paraguay es de cuerdas pulsadas como este pero completamente diferente que es el arpa y el arpa paraguaya tiene una particularidad y es que tiene unas cuerdas de acero diferentes y tiene una cantidad de cosas súper súper interesantes y hay una música que se llama la galopa que es un ritmo pues muy característico de Paraguay que ya digamos que ha permeado muchísimo toda Latinoamérica y vamos a interpretar una galopa que se parece mucho a un ritmo de aquí colombiano que se llama el bambuco y es una galopa que se llama el pájaro campana y es una del árbol que se llama que se llama que se llama y es la canción el que se llama Gracias por ver el video 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 Yo en tu currículum he visto que casi casi has estado y has actuado más en Francia que en España ¿Tanta incidencia tiene la música latina sudamericana del altiplano entre comillas? Porque me imagino que haces de todo ¿Tiene tanta influencia en Francia más que en España? No necesariamente Y en tu currículum he visto que en Francia? Y a partir de ahí como que se creó como una relación con varios amigos, con varios colegas que logramos encontrar allí Se creó una amistad y empecé a trabajar con diferentes organizaciones y ya unas organizaciones más sociales Porque hay dos ONGs con las que ya llevamos casi 10 años trabajando Que de una se llama la escuela de la paz, que es una ONG francesa que trabaja todo el tema de ciudadanía, de construcción de paz, de todo este tema social Y otra que se llama Tetractis, que es una organización más de turismo Y bueno, pues les cuento así rápidamente En el año 2014 fuimos invitados por la escuela de la paz a hacer una gira por Francia Porque lo que hacíamos era como llevar las músicas andinas colombianas a escenarios, digamos, artísticos en diferentes ciudades de Francia Y a la vez ese mensaje de construcción de paz y de cómo, digamos, todo el proceso histórico que Colombia sabe muy bien que llevamos una muy buena época de violencia Pero que en los últimos años se ha ido fortaleciendo mucho el tema de paz y pues estamos en un espacio o en un momento muy interesante de todo este trabajo Y ahí se creó un proceso de cooperación internacional con una ciudad francesa que se llama Hall, que queda en los Alpes En los Alpes, con mi pueblo, con nuestro pueblo que se llama Zapatoca Entonces a día de hoy hay un convenio de cooperación internacional que nació gracias al arte Que lleva 10 años, que ya ha hecho intercambios de niños y jóvenes en los dos países Y que bueno, que ya está a nivel departamental implementándose una cantidad de cosas Y bueno, por eso en ese momento, a eso, por esa razón es que, digamos, que trabajo mucho de la mano del arte Por supuesto de la música, pero también de todo el tema social y un poco más político Pero no de la política de elección popular, sino de la construcción de políticas públicas Y todo el tema social en mi región Pero todo esto gracias al arte Entonces por eso digamos que hay tanta afinidad con Francia Porque pues todos los años, casi todos los años he estado yendo Tanto a reuniones como a conciertos Como a llevar la música, el mensaje Y bueno, pues hay diferentes amigos allá Pero bueno, en España he ido tres veces a La Coruña Este año estuve en Bilbao Espero pronto estar en Oviedo Y poder compartir con ustedes Y bueno, nada, pues es eso Veremos, aclarado, porque me resultaba un poco chocante el tema francés Pero aclarado todo Como maestro en música que eres, según tu currículum A propósito, después de hacerte esta pregunta Te haré otra paralela Como maestro en música que eres de la Universidad Autónoma de Bucaramanga ¿Cuántos instrumentos de cuerda instruyes a tus alumnos? Bueno, digamos que... Ah, bueno ¿Quieres hacer la siguiente o la pregunta? La segunda Al mencionar la ciudad Que ya hemos mencionado al principio De donde eres, Bucaramanga Cuéntame por qué en nuestro próximo viaje a Colombia Tenemos que visitar tu ciudad Véndenosla Bueno, digamos que Los instrumentos de cuerda pulsada Tienen una particularidad Y es que la mayoría se tocan con este aparatico Que es el plectro, pic, púa Y digamos que a partir de ahí Obviamente hay técnicas distintas Afinaciones distintas Pero la universidad nos permite Acercarnos a varios instrumentos Y hay también como estudio propio Y a día de hoy Digamos que hay unos 4, 5, casi 6 instrumentos Que normalmente impartimos en clases Porque pues casi siempre se inicia con la guitarra Que es como el instrumento base de formación Y a partir de ahí se va decantando Hacia el triple, hacia el requinto, hacia la bandola Hacia el bajo eléctrico incluso Hacia el ukelele Que es otro instrumento que se ha puesto muy de moda A nivel latinoamericano Y yo creo que europeo Pero a día de hoy yo creo que Bueno, digamos que está el requinto Por supuesto, el triple Que son dos instrumentos muy similares La bandola andina Que es como les decía Es ese instrumento que viene directamente De la bandurria española La mandolina Porque, ah bueno Me faltó comentarles Que también viví dos años en París Estudiando mandolina En un conservatorio en Argentoil Que queda ahí como muy cerca A París Y ahí pues también Obviamente pues mucho más afinidad con Francia Por este motivo Por supuesto, bueno El bajo eléctrico Que es otro instrumento Que se puede trabajar El ukelele El 4 venezolano También pues está ahí cerquita Porque estamos muy cerca de la frontera Entonces son como unos 6, 7 instrumentos Que podríamos perfectamente Con mi hermano La gran mayoría de docentes De aquí de esta región Podemos impartir Y nada Bucaramanga es una ciudad Creo que es como la cuarta O quinta ciudad más grande de Colombia No digo específicamente Pero sí creo que es la quinta Es una ciudad Bastante cómoda En calidad de vida En clima Porque pues aquí en Colombia No tenemos las estaciones Entonces aquí tenemos un clima Aquí la única diferencia Es que el verano es seco Y el invierno llueve De resto el clima No cambia absolutamente para nada Tenemos un promedio Más o menos de 25 grados Todo el año Y lo más importante Bueno pues Tenemos una música maravillosa Es un lugar donde Convergen todas las culturas Del país Porque estamos muy cerca De la costa caribe Estamos muy cerca A los llanos orientales Estamos en la montaña Y lo más importante Creo yo Es que para mí Tiene la gastronomía Más deliciosa Que tiene Colombia En este momento Es de los lugares Donde mejor se come En Colombia Donde cualquier plato típico De cualquier parte del país Casi que podría decir Que se come muy bien Aquí en Colombia En Bucaramanga Perdón Porque tenemos Como una fuerte Un fuerte turismo gastronómico Tenemos todo tipo de turismo También además Muy cerca Como estamos en las montañas Pues tenemos cascadas Tenemos ríos Tenemos senderismo Tenemos Para los amantes del ciclismo Tenemos rutas geniales Para lo cultural También tiene escenarios Muy interesantes Entonces creo que Es de las ciudades Intermedias Más interesantes Que tiene Colombia Y aquí los esperaremos Pues para los asturianos La cuenta Que gastronómicamente Seáis Fuertes Porque Si algo Somos los asturianos Somos buenos comedores Como Como decimos aquí Somos buenos comedores Antes de Fíjate Ya pasaron Así Como que no quiere la cosa Casi tres cuartos de hora Pero queremos escucharte más Porque nos está encantando Escucharos A tu hermano y a ti ¿Qué nos ofrecéis ahora? ¿Sabes lo que me gustaría? Si puede ser Y lo tienes en el repertorio Algo clásico Algo de eso Que hemos escuchado Últimamente De Brahms O bueno Por donde tú quieras derrotar Pero algo clásico ¿Qué te parece? Ok Perfecto Sí, muy bien Como decía anteriormente Digamos que Toda esta investigación Y esta construcción De un repertorio Que Busque Por medio del instrumento Otros colores Otros timbres Otras músicas Pues por supuesto Siempre nos va a llevar A la meca De la música occidental Que es pues Por supuesto Todo el movimiento europeo De los grandes compositores De los grandes Artistas Que Pues nos han dejado El legado más maravilloso Que es pues toda esa música Encontramos a Mozart Encontramos a Bach Que es como el gran papá De todos nosotros De toda la música occidental Pero también hay otros Grandes compositores Con obras muy conocidas Muy famosas Que se han vuelto Ya casi de la voz popular Y que uno las escucha Y uno dice Bueno Esto no sé cómo se llama Quizás Pero lo he escuchado En algún lado Sea desde un ascensor Un ringtone De teléfono O una gran sala de ópera Pero la hemos escuchado Entonces Vamos a hacer una obra Que recientemente subí Que es La danza húngara Número 5 De Johannes Brands Que digamos Adaptada A estos dos instrumentos Que es una También una apuesta También bastante arriesgada Pero que Pero que esperemos Que funcione ¡Gracias! 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 Muy bueno! Bravo ¡Bravísimo! Estamos de acuerdo Que fue una de las cosas Que te entendí Y además yo lo considero así Que el instrumento Más difícil de tocar de cuerda Sea el arpa Estamos de acuerdo Carlos Más o menos Sí pues digamos que todos Tienen su complejidad Pero de los instrumentos difíciles De hecho tengo un grupo musical Con un gran amigo Arpista de Bogotá Y sí Definitivamente creo que es uno De los instrumentos más complejos Que existe Y bueno pues por supuesto Cada uno tiene su dificultad Pero si hablamos de instrumentos En general creo que Para mí el instrumento más difícil De tocar es el violín Sin duda alguna Es como ese instrumento Que si no se estudia Desde muy joven Desde muy niño Es muy difícil Llegar a un nivel Extraordinario Estoy totalmente de acuerdo Contigo El violín Hablamos no tiene trastes Por todas esas cosas Pero el arpa realmente Bueno Las notas las van dando Todas las cuerdas Indudablemente Y el violín No hay trastes Hay que girar el arco Hay que hacer muchas cosas Y lo consideras Que el violín Es el más difícil Bueno De la familia Violín, chelo Claro Sí claro Digamos que el instrumento De cuerda frotada Pues el violín Creo que es el instrumento Más complejo Ya en el instrumento De cuerda pulsada Creo que el arpa Es de esos instrumentos Complejos Sobre todo porque ahora Digamos que hay dos tipos De arpa Está el arpa diatónica Que es el arpa Que viene con una afinación Específica Y hay que mover No tiene como No tiene clavijas Pero digamos que hay que apretar O soltar Para cambiar de afinación Y ahora hay un movimiento nuevo Que es ese tipo de arpa Que trae unos clips En el que por ejemplo Si yo toco la cuerda Y oprimo el clip arriba Me genera medio tono más Entonces En la misma cuerda Entonces Es como crear Como una especie de Yo voy tocando Y voy cambiando de clip Arriba a tiempo real Si necesito cambiar de afinación Entonces es una cosa Absolutamente Compleja Que bueno Que la he visto Como les digo Muy de cerca Gracias a mi amigo Arpista Y que él está tocando Todo el tiempo Y si necesita Por ejemplo Está tocando un do natural Y en el momento Necesita un do sostenido Entonces oprime O la tecla Y sigue tocando Y la vuelve a soltar Cuando necesite cambiar Otra vez al do natural Entonces es una cosa Absolutamente fascinante Planes futuros Carlos Planes futuros Y cuando Tu próxima Incursión En España Y donde Bueno pues Los planes en este momento Estamos trabajando Muy fuerte aquí En un proceso De formación A nivel Departamental Y nacional Estamos Pues ahí Como trabajando Mucho Con todo el tema De Ya no se habla Tanto de la palabra Rescate Porque digamos En una época Si se hablaba mucho De casi la extinción De las músicas Tradicionales Y populares De nuestra De nuestra Región Pero como pasa En cualquier lado Seguramente Hay una gran Influencia externa Que va Que va generando Como este Como este Paradigma Pero A día de hoy Estamos en un proceso Muy interesante A nivel nacional Hemos estado haciendo Varios festivales Aquí en Colombia Con mi hermano De hecho Para ahorita Todos estos fines De semana Que vienen De ahora en adelante Vamos a estar En diferentes ciudades De Colombia Tocando En varios festivales Que se hacen La idea es Estar en Europa Nuevamente El año entrante Más o menos Hacia Mayo Abril Vamos a estar En algunos festivales Ya les contaremos Por redes sociales Pero si Si la idea Es empezar Como a llevar Estos instrumentos Mucho más Y acercarlos Por medio De la música Por medio De ese De ese oído Natural Que tenemos Todos Y que hay Una Como decía Un argot Popular Ahí En las músicas Que son muy Que generan Como ese Vínculo Sin necesidad De que sea Un violín De que sea Un instrumento Tradicional De otras culturas Porque la música Es la esencia De la música Es la misma Entonces estamos Ahí como Como construyendo Todo ese proyecto Para poder Llevarlo a Europa Para poder mostrar Ese puente Que se ha creado Históricamente Entre Europa Entre España Entre los países Latinoamericanos Y como esa influencia Ya ha permeado Por supuesto Muchísimo acá Pero también Como todo ese cambio Que ha habido acá Se vuelve original Para ustedes Y este es un ejemplo Perfecto Digamos que Este instrumento Hace Digamos 150 años 200 años Era una viguela española Que para ustedes Era muy normal Pero ahora Ya es un instrumento Completamente diferente Y nuevo Entonces es como Esa idea De poder mezclar Mucho Ese tipo De cosas Y bueno Pues la idea Es estar el año entrante Como les digo Marzo, abril, mayo Más o menos Estamos definiendo Ya unas cosas Y a partir de ahí Pues ya Llevar todas estas músicas Latinoamericanas Al viejo continente Un contacto Al cual Nuestros Espectadores Puedan Acudir a ti A través de una página web De un correo electrónico De aquello Que tú quieras Comentarnos A efectos de Contacto O contratación O lo que surja A través de De esta entrevista Bueno, claro que sí En todas las En todas las Plataformas digitales Lo que es YouTube Facebook Instagram TikTok Hemos estado Como construyendo Todo este material Para que Todo el mundo Lo pueda disfrutar También No solamente Para generar Como contenido Sino también Para llevar Esta música Entonces nos pueden Encontrar como Carlos Requintero Que es como Mi nombre Artístico Y mi correo Electrónico Es igual Carlos Requintero Arroba Gmail Punto com Que digamos Que ahí ya Es más Algo más Para cosas Más Específicas Como conciertos O demás Pero sí En todas las Plataformas Invitados Completamente También a Spotify A Deezer A todas estas Apple Music A todas estas Plataformas de música Para que puedan Escuchar todo el trabajo Que hemos hecho Con mi hermano Con otras agrupaciones De los últimos años De lo que son Las músicas Andinas colombianas En triple Requinto Guitarra También está ahí La mandolina También está ahí El arpa También está ahí Entonces Para que los puedan Escuchar Y puedan seguir Disfrutando De la música Del mundo Por aquí Por Asturias Vamos a escuchar La penúltima No la última La penúltima Y cuando llegue La última Ya veremos Pero de momento Escuchemos la penúltima Carlos Perfecto Bueno Vamos a tocar Una obra Que es emblemática Digamos En las músicas Latinoamericanas Que es una música Que se ha tocado Que digamos Que originalmente Es argentino Pero se formó En Perú Y en Ecuador Y que en Colombia También tiene una gran influencia Y es un ritmo Que se llama El pasillo Que es un El pasillo Es como una variación Del vals De hecho El pasillo Casi que Una de las denominaciones Es que significa Un paso pequeño O sea Un pasillo Que permite Que se baile más rápido Es un vals Más rápido Realmente Entonces vamos a interpretar Un vals Perdón Un pasillo Que se llama Esperanza Que es una cosa Que digamos Es una obra Que es casi Casi que un himno Pues para Muchísima gente A nivel latinoamericano Que es un himno 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabes a quién me recordó la música? La música, no quiere decir que la cantara ella, pero la música me recordó a María Dolores Pradera. No sé si la canta alguna vez, ni idea, pero me la estaba recordando. No creo, pero sí hay una muy buena manera de recordarla. Sí, la tonalidad, no sé quién me estaba recordando a María Dolores Pradera. Así que voy a pedir una cosa, que siempre pido algo, Juan me dice que siempre estoy pidiendo. Voy a pedir que luego me toquéis una de las que cantaba María Dolores. ¿Es posible? Sí. Perfecto, perfecto. Bien. Pues, no sé, se nos agrupan las peticiones, porque yo tenía preparada la propina. ¿Cuál era la propina? No, la propina era después de vuelta de publicidad, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un minuto de publicidad. Pues aquella de hablando de volver, pues el maestro Gardel a la palestra con su... Pero ya tuvimos un tango. Renuncio a ella. Tuve un tango ya la tuve. Renuncio a ella. Bien. Carlos, vamos a hacer un minuto de publicidad. Nos vamos a preparar en este minuto para recitar. Recuérdate que te hemos pedido que nos tendrías que recibir algo. No sé a quién has elegido y qué poema. Pero a la vuelta, aparte de esta propina que Julián nos pedía ahora, a este recuerdo a María Dolores Pradera. Fue una pena, porque teníamos que incluso hoy, de haberlo sabido, llamar a nuestro amigo Pipo Prendes, que canta por... Sí, y bueno, que además le hicieron un homenaje que nació un poco de... de la poesía. Cerca de ti, en 33, 400 de Avilés. Probarás las mejores hamburguesas que jamás hubieras degustado y de máxima calidad. Así como otros platos y menús internacionales. Aquí, en 33, 400 de Avilés. Muy cerca de ti. Te esperamos. ¿Cuántas estrellas y espigas habrán nacido esta noche? ¿De qué habrán hablado entre tanto los sabios y más viejos robles de nuestros bosques? ¿Cuántos padres habrán llorado al oír el llanto nuevo de un niño? Poesía es lo que innoblece, dignifica y hace la vida una esperanza. Asturias ama la poesía. 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. Bueno, pues hemos vuelto de publicidad este anuncio de Asturias Tespot, de Asturias, capital mundial de la poesía. Un saludo para nuestro presidente, que también hoy, vía Colombia, como estamos haciendo en este directo que estamos manteniendo con Carlos Requintero, también saludamos a nuestro presidente, a Graciano García. Le hemos pedido, y por supuesto, a Julián, le hemos pedido a Carlos, como a todos nuestros invitados aquí en la Alderique, que nos recite un poema que él mismo ha elegido. Entonces, ya para ir finalizando el programa, lo que vamos a hacer es leer cada uno este poema al que les tenemos acostumbrados y vamos a terminar con esa canción que Julián le pedía de propina a Carlos Requintero y su hermano, de María Dolores Pradera. Hemos mencionado antes a Pippo Prendes. Carlos quizás no sepa quién es Pippo Prendes. Si lo busca por YouTube o redes sociales, también sabrá quién es Pippo Prendes y cómo canta él a María Dolores Pradera. Cuando tengas oportunidad, lo miras. Y como seguramente tendremos alguna otra oportunidad que otra de volver a vernos o entrevistarnos, aunque sea por aquí por la tele, pues igual traemos a Pippo y que nos cante aquí también algo en directo. Bueno, cuando quieras. Empezamos por Julián. Empiezo yo. Sí. A leer el poema. Bueno, pues voy a leer un poema de Agustín Aloso Vizcayar que se titula Regresar a las Huellas. Y dice así. Y ahora que todo se acaba, he de acompañarte en el camino de regreso, sabiendo que he de volver nuevamente a este lugar. Solo. Para hacer de ti un recuerdo. La magia del deseo y la angustia de lo cierto. Me gustan los poemas cortos. Sí, sí. No hay ningún problema. Ayer, ayer mismo, presentábamos en el seno de la Sociedad Económica de Amigos del País, el último libro de Agustín Alonso Vizcayar. Habitar las Huellas. Es un acto entrañable el que ayer hicimos en la presentación de este poemario de Agustín. Yo leí ayer un poema ante su petición y hoy sin su petición mediante voy a leer otro. Después de Carlos Requintero, que nos va a ofrecer ahora su poema. Bueno, yo escogí una obra literaria maravillosa de uno de los, quizás, poetas más importantes que ha tenido América Latina, que es Mario Benedetti. Y se llama Hagamos un trato. Entonces, Hagamos un trato, compañera. Usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una beta de amor reconocen los míos, no alerte a sus fusiles, ni piense qué delirio. A pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño, sin motivo. No piense que es flojera. Igual puede usted contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Muy bien, Carlos. Conocíamos el poema de don Mario Benedetti. Hagamos un trato, compañero. Siguiendo la estela anterior que les comentaba del libro de Agustín Alonso Vizcayar, voy a leer uno de sus poemas en este libro, que se tituló Agradecimiento. Este libro es un paso desde la niñez a nuestros días, de Agustín. Y en muchos de ellos nos vemos, vamos a verlo ahora, reflejaos en cada poema que él escribe. Está especialmente dedicado a su madre y estoy seguro que vamos a ver a nuestras madres en este poema. Lo titula, como digo, Agradecimiento. Te agradezco a ti, madre, la extraña fuerza que me has dado para atrapar la luz de cada instante. Conocer el goce triunfal de un mínimo momento y el saber que en ello habita plenamente lo vivido. Te agradezco a ti, padre, descubrir horizontes y esa indiferencia para con los días. El romper en las auroras caminos previsibles que acumulan proyectos nulos de futuro y engaños cotidianos a nuestras sombras. Agradezco el silencio humilde y descifrado en nuestras rutinas. Ese diálogo cálido, previsible y aún más, el secreto de buscar y compartir todo lo que nosotros sabíamos de imposible. Es el poema de Agustín, aquí en Habitar las Huellas, dedicado a su padre y a su madre, a su madre y a su padre en este caso. Carlos, vamos a ir terminando. Nos pasó el tiempo inexorablemente. Pasó que, vamos, que pasa, vamos. Es un rato muy agradable por mi parte, por lo menos supongo que por Julián también. Exactamente igual. El que hemos pasado contigo esta tarde. Espero que no sea la última. Aquí tienes una televisión en España para que a golpe de teléfono nos llames y nos digas, me interesaría promocionar no sé qué cosa, no sé qué concierto, no sé qué próxima estancia en vuestra tierra. Y aquí nos tienes para ello. A través de WhatsApp, como hicimos hasta ahora, nos comunicamos y tuya es esta plataforma de comunicación. Muchísimas gracias, Juan y Julián. A todo el equipo, muchas gracias. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes acá, de poder aprovechar estas facilidades que nos ofrece la tecnología para estar en contacto, para conocernos, para disfrutar de lo más importante que es la música, el arte y, por supuesto, en todas sus expresiones. Maravilloso de la poesía, esperamos poder estar con ustedes nuevamente y, bueno, también aquí en Bucaramanga los esperamos. Es un espacio, Colombia es un país maravilloso que tiene muchas cosas que ofrecer y, bueno, por supuesto que allá o acá nos veremos muy pronto. Tomamos nota. Escuchamos esa propina prometida sobre María Dolores Pradera para terminar el programa. Bueno, vamos a hacer una obra que tiene mucha influencia de España, justamente. Hay un ritmo muy característico en España que se llama El Paso Doble, que llegó a América Latina y ya es parte de esa cultura nuestra. Inclusive aquí en Colombia hay una ciudad que se llama Manizales, que es de donde es el compositor de esa obra y El Paso Doble es casi que la música tradicional de ellos, justo junto con la taurumaquia y, bueno, con todo este movimiento cultural que viene muy de España y este se llama El Nevado del Ruiz, es un paso doble. 15 00.143,003,002. Estamos en tu隊. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos colombianos! Ha sido un placer, como dijimos. Dos placeres. Esperemos volver a vernos próximamente. Ya nada más que decir. No sé si queréis decir alguna cosa desde Colombia. Y si no, nosotros ya nos despedimos hasta la semana que viene. Carlos. Muchas gracias. solamente agradecerles infinitamente por el espacio por compartir con nosotros y por crear estos puentes tan maravillosos para las músicas de todo el mundo nada más, emplazarlo a cualquier otro día que podamos meter algo más muy bien ver parte del folclore de tu zona un poco más metiéndonos en raíz de la zona de Colombia donde estáis vosotros y nada más y quizás por darte el gusto a ti los podemos dejar tocando la canción que tú querías y que finalice todo ya no, porque nos hemos pasado un poco ya de tiempo entonces vamos a dejarlo así amigos espectadores de Vings Televisión otro programa del Alderique que nos hemos pulido aquí el amigo Julián y yo así que sin más hasta la semana que viene que nos volvamos a ver en el 33 400 10.5 20.5 21.3 21.9 31.旁